Por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pajarido que se muere en el suelo Sería como un ciervo que rama por agua en el desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un ciervo que rama por tu gracia y por tu amor Sería como un ciervo que rama por tu gracia y por tu amor Gracias por Jesús Gracias por Jesús Amén 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 Amén